En el extenso mundo de la decoración del hogar, cada detalle cuenta y contribuye a la atmósfera que deseamos crear. Entre los elementos que juegan un papel fundamental en esta tarea se encuentra la mesa de centro. Aunque a menudo pueden ser pasadas por alto, estas mesas poseen un valor estético y funcional que va mucho más allá de lo que a simple vista se puede apreciar. Hola, mi nombre es Zori y en este video te hablaré de todo lo que necesitas saber sobre las mesas de centro. De las medidas, cuál es la más adecuada para tu espacio, si de cristal o de madera maciza, si redonda o rectangular o un otomán. Y qué mesa puede ser la más conveniente de acuerdo a la forma de tu sofá. Te recomiendo ver este video hasta el final porque también te daré mis mejores consejos para decorarla. Y sin más nada que agregar, vamos a comenzar. Si estamos hablando de mesas de centro, lo primero que tenemos que saber es cuántos tipos de mesas hay y la función de cada una. Aquí te lo explicaré de forma breve pero concisa. Mesas de centro rectangulares. Estas son mesas tradicionales, versátiles y se adaptan a una gran variedad de estilos de decoración. Están las cuadradas, similares a las rectangulares. Pueden ser ideales para espacios más pequeños o para crear un aspecto moderno y geométrico. Las redondas, con bordes suaves y con un aspecto fluido, como esta diseñada por los IMSS. Pueden ser útiles para evitar las esquinas afiladas, especialmente si tenemos niños. Las mesas de centro ovaladas, combinan la suavidad de las mesas redondas con la funcionalidad de las mesas rectangulares. Pueden ser una opción de elegancia única. Las que tienen almacenamientos, son ideales para mantener los espacios ordenados. Las de vidrio, que estas brindan una sensación de ligereza y amplitud. Por ejemplo, como esta diseñada por Nogeshi. Miren esta belleza. Es una mesa icónica que consta de una base de madera curva y un tablero de vidrio templado. En forma de escultura abstracta, que se ve espectacular. Sin embargo, debo destacar que requiere un poco más de mantenimiento para que siempre esté limpia. Otra mesa que se ve exquisita es la de mármore. Esta agrega un toque de lujo y elegancia a la sala de estar. Y no podemos dejar las tipo nido, también conocidas como auxiliares. Que como muchos de ustedes ya saben, son conjuntos de mesas diseñadas para encajar una dentro de la otra. ¿Qué se debe tener en cuenta al elegir una mesa de centro? Más allá de su valor estético, las mesas de centro ofrecen una funcionalidad versátil. Por ser un mueble que desempeña varias funciones en la sala de estar o en un espacio de convivencia. Y aunque su función específica puede variar según el diseño y las necesidades de cada uno, aquí tienes algunas de las características más comunes que debes tomar en cuenta al elegir una mesa de centro. Las medidas. Por lo general, la altura de la mesa de centro suele ser de unos 40 a 50 centímetros, lo que equivale a unas 15 o 17 pulgadas. Esto permite el fácil acceso a la superficie desde los asientos circundantes. Su longitud y anchura dependerán del espacio disponible o el tamaño del sofá. Una regla general es que la mesa de centro debe ser aproximadamente dos tercios de largo del sofá. La anchura puede variar, pero asegúrate de que haya suficiente espacio para colocar los demás elementos. Y para que las personas se puedan mover cómodamente alrededor de esta. En cuanto a la altura como punto de referencia, puedes utilizar el asiento del sofá. De hecho, generalmente se recomienda elegir una mesa de la misma altura del sofá o dos pulgadas más bajas. Las mesas de centro, colocadas estratégicamente en medio de una sala de estar o un espacio común, se convierten en el punto focal natural del área. Su ubicación central hace que los ojos se dirijan inmediatamente hacia ellas, convirtiéndolas en una excelente oportunidad para añadir estilo y personalidad al ambiente. La importancia de la escala y la proporción. Las proporciones al decorar una mesa de centro es importante porque ayudan a crear un equilibrio visual y estético en el espacio. Las proporciones adecuadas aseguran que los elementos colocados en las mesas de centro se vean armoniosas y coherentes entre sí, lo que nos ayuda a lograr una decoración más agradable y atractiva. Equilibrio visual. Ayudan a distribuir el peso visual en la mesa de manera uniforme. Esto evitaría que la decoración se vea desequilibrada y pesada de un solo lado, lo que podría distraer y crear una sensación de incomodidad visual. Por ejemplo, en una mesa cuadrada, es bueno tratar de que en cada una de las esquinas haya un elemento decorativo para dar equilibrio visual. Almonía. Los objetos colocados en la mesa de centro deben relacionarse y complementarse entre sí. Si los elementos son demasiado grandes o por el contrario muy pequeños en relación al tamaño de la mesa, pueden parecer fuera de lugar e incómodos en el contexto general de la decoración. Cohesión visual. Es un aspecto importante en la decoración, ya que las mesas de centro actúan como elementos unificadores al conectar diferentes piezas de mobiliario y la decoración de la habitación. Combinar la mesa de centro con otros elementos como el sofá, los sillones y estanterías puede lograr una apariencia armónica y equilibrada en todo el espacio. Funcionalidad. Al estar ubicada cerca de los sofás y de los asientos, lo que las hace un lugar conveniente para poner los elementos como vasos, tazas y aperitivos mientras estamos sentados compartiendo con nuestras visitas y familiares, así evitándonos la necesidad de levantarnos constantemente, también sirven como una base de juego de mesas, rompecabezas y actividades que se realizan en grupo. ¿Cómo elegir la mesa de centro según tu sofá? Al elegir la mesa de centro, es esencial considerar la forma del sofá, ya que la armonía entre estos dos elementos puede realzar la estética general. Aquí te voy a dar algunos consejos de cómo elegir la mesa de centro según el tipo de sofá que tienes. Sofá de forma en L. Los sofás de forma en L son versátiles y funcionales, pero pueden presentar un desafío al seleccionar una mesa de centro adecuada. Opta por una mesa rectangular que siga las formas del sofá. Esto te ayudará a maximizar el espacio y a crear una apariencia uniforme. Sofá de tres plazas. Este clásico se adapta a una amplia gama de estilos. Para este tipo de sofá, una mesa de centro rectangular o cuadrada funciona muy bien. Asegúrate de que la mesa de centro tenga una longitud más corta que el sofá. Esto te ayudará a mantener las proporciones y te garantizará el acceso cómodo hacia la mesa desde todos los asientos. Sofá moderno y minimalista. Si tienes un sofá de estilo moderno y minimalista, la selección de la mesa de centro debe ser igual de sencilla y elegante. Opta por una mesa de centro de forma geométrica y simple. Puede ser cuadrada o rectangular, con líneas limpias y acabados pulidos. Elige materiales como el vidrio, el metal, la madera y el mármol con todos los neutros para complementar el aspecto minimalista de tu sofá. El J-Zone ofrece un espacio tradicional para relajarse, pero también pueden complicar la elección de la mesa de centro. Una opción inteligente es elegir una mesa de centro ovalada. Esta forma suavizará las líneas rectas del sofá y proporcionará un flujo natural en el espacio. Sofá seccional. Los sofás seccionales son ideales para salas de estar y espacios que ofrecen múltiples asientos. Para equilibrar visualmente el sofá seccional, considera optar por una mesa de centro grande y redonda. Esto suavizará las líneas angulares del sofá y permitirá que todos los asientos tengan acceso fácil a la mesa. Si el espacio te lo permite, puedes considerar la instalación de dos mesas de centro pequeña en lugar de una grande. Sofá de líneas curvas. Es importante elegir una mesa de centro que complemente y realce el estilo orgánico y suave de este sofá. Opta por una mesa de centro de formas redondas u orgánicas, en lugar de líneas rectas o rectangulares. Esto creará una armonía visual con las líneas curvas de tu sofá. Aunque también puedes dar interés agregando un ligero contraste con una mesa de centro rectangular, para que cada pieza destaque por sí misma. Yo realmente lo haría si todas las piezas del mobiliario, por ejemplo el mueble principal y las butacas, son de formas redondas, entonces ahí sí le agregaría una mesa cuadrada. Cabe destacar que la elección de la mesa de centro depende de tus preferencias personales y del estilo de la decoración que estés buscando. Ya vimos los diferentes tipos de mesas, qué debemos tomar en cuenta al momento de elegirlas, cómo colocarlas de acuerdo a la forma de nuestro sofá. Ahora vamos a hablar de lo que todos ustedes están esperando, cómo podemos decorar las mesas de centro. Una técnica clásica es agrupar objetos en conjunto de tres. Por ejemplo, puedes colocar una pila de libros interesantes, un jarrón decorativo y una escultura pequeña. Al jugar con diferentes alturas y texturas, añadirás dimensión visual a la mesa. Si vamos a decorar nuestra mesa, que se nota que hay vida en esa sala. Y nada da más vida a una mesa que un centro de mesa con toques verdes. Un pequeño arreglo de plantas en una maceta o incluso flores frescas en un jarrón pueden brindar un ambiente fresco y acogedor. Las bandejas son una excelente manera de organizar y agrupar los objetos. Coloca una bandeja elegante en tu mesa de centro y dispone de ella elementos como velas, aromáticas, algunos objetos decorativos y pequeñas cajas para poner accesorios pequeños, como por ejemplo los controles del televisor. Reflejo y brillo Incorpora superficies reflectantes como bandejas de espejos o elementos metálicos. Estos objetos añadirán brillo y luz a la habitación, creando un ambiente más luminoso y sofisticado. Candelabros y velas Los candelabros y las velas son elementos clásicos que nunca pasan de moda. Coloca candelabros de diferentes alturas y estilos en una mesa de centro para añadir una sensación de calidez y elegancia. Si prefieres un enfoque más sencillo, opta por un estilismo minimalista. Elige unos pocos objetos elegantes para lograr con esto un aspecto sofisticado y ordenado. Estaciones cambiantes No tengas miedo de cambiar la decoración de la mesa de centro según la temporada. En primavera, puedes optar por flores frescas y colores suaves. En el otoño, puedes elegir velas, calabazas y hojas secas. Y durante el invierno, puedes usar velas, accesorios en madera y todo aquello que traiga una sensación acogedora. Elementos esculturales Introduce elementos esculturales únicos que capten la atención. Esos podrían ser desde una escultura abstracta hasta una pieza tallada a mano. Estos objetos pueden agregar un toque artístico y sofisticado a tu espacio. Fuera con las formas geométricas para crear una apariencia ordenada y armoniosa. Por ejemplo, coloca libros apilados en ángulos rectos o dispone de objetos y patrones asimétricos para lograr un aspecto elegante. Efecto de transparencia Utiliza objetos de vidrios transparentes o acrílicos para crear una sensación de ligereza y amplitud en la mesa de centro. Desde jarrones hasta bandejas. Pero eso sí, evita colocarlos en una mesa de cristal, ya que el exceso de transparencia hará que tu decoración se sienta fría y desproporcionada. Para esto, es mejor utilizar jarrones de cerámica que tienen más carácter y personalidad. Y claro que no pueden faltar los materiales naturales. Utiliza materiales naturales como la madera o la piedra para agregar un toque orgánico a tu mesa de centro. Puedes optar por posabasos en piedra o candelabros de madera rústica. También, si tienes algún accesorio o escultura de mármol, este es el momento de sacarla. Considera la forma del sofá y el espacio disponible al tomar una decisión. Una mesa de centro bien elegida no solo será funcional, sino que también realzará la estética de tu sala de estar. En última instancia, la decoración de la mesa de centro debe reflejar tu estilo personal y complementar la estética de tu hogar. Ya sea que prefieras una apariencia elegante y pulida o un enfoque más ecléctico o colorido, esta idea te ayudará a crear una mesa de centro que sea tanto funcional como una obra de arte en sí misma. Diviértete y experimenta creando un espacio verdaderamente único. Aquí, te voy a dejar otro video de decoración que sé que te va a gustar. Si te gusta el contenido de decoración que te ofrezco, te invito a que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un beso, Dios te bendiga y hasta el próximo. Bye!